Palo Palo, toma tres palos, sí, a la candela, échale un palo, toma tres palos, sí, pa' que ella se mantenga, échale un palo, toma tres palos, ahí, a la candela, échale un palo, toma tres palos, pa' que ella se mantenga. Comenzó el rumbón, empezamos a huarachar, recusimos la muchacha, la cantoza a vigilar, si ella pide más leña, más leña le voy a dar, por falta de palo no se va a pagar, vigila la candela que la leña está ahí en panga, se ablanda o no se ablanda, la carne está bien pero cuidado con la vianda, no se te queme la malanga, échale un palo, toma tres palos, sí, a la candela, échale un palo, toma tres palos, sí, pa' que ella se mantenga, échale un palo, toma tres palos, ahí, a la candela, échale un palo, toma tres palos, pa' que ella se mantenga, dale mueve la cantoza que te quedo repidiendo, un palo, toma tres palos, échale, ella me sigue repidiendo, un palo, toma tres palos. Dale, revuélvete esa, vamos a hacer la cantoza esa, a mí no me molesta, si tengo que darte más leña, pa' que la candela se venda, échale un palo, a la candela pa' que se te venda, si yo tomate una cerveza, esto es fiesta, mami te veía un frioleta, vamos a pegarme, juega, a ver si tú más me cae esa. Échale un palo, toma tres palos, pa' que ella se mantenga, échale un palo, toma tres palos, ahí, a la candela, échale un palo, toma tres palos, pa' que ella se mantenga. Échale un palo de lao, métele con dos, con cuatro costado, tú mismo parado que agacho, da igual que sea dentro o que afuera de gallo, me dao muchos palos pa' que sepa bien tocar, no meta las manos si te popo todo en jao, aquí está todo mezclao, este sabor es quemen jao, te estoy mandado echando bien de ayuno y escapao, te he dado como treinta huechas de lao a lao. Dale mueve la cantoza que te quedo repidiendo, un palo, toma tres palos, échale y ella me sigue repidiendo, un palo, toma tres palos. Échale un palo, dos más de palo, sí, a la candela Échale un palo, dos más de palo, sí, pa' que ella se mantenga Échale un palo, dos más de palo, ahí, a la candela Échale un palo, dos más de palo, pa' que ella se mantenga Oye, échale, tú sabes que esto es, échale, échale Échale un palo, como dice Musterier, échale un palo Para llegar a ser grande, primero debes aceptar que siempre hay uno más grande Te callé, ahí, na' más, Super David, Junior, y Kelly S Échale un palo Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video.